Una es que nuestra mamá nos obligaba a dormir la siesta y... No, de eso con su sienta. Descubrimos que también lo hacía para eso, para poder en esos momentos coser y tejer. Tenía una máquina de tejer y bueno, nos obligaba para poder hacer estas prendas. Y sí, como dice Bionati, comenzamos muy en nuestra adolescencia con el gusto por lo que es confeccionar nuestras propias prendas usando la tela que encontrábamos. No se salvó ni cortinas, ni camillones de la abuela. Lo que agarrábamos, encontrábamos. Para unos reyes nos regalaron una máquina de coser, que era el soporte del televisor del dormitorio. Sacábamos la tele, levantábamos una tapita y se ha levantado la máquina. Lo gracioso era que quedaba trabado completamente la entrada al dormitorio. Estábamos una de cada lado y así empezaron a surgir los primeros diseños. Y un poco también lo que nos sucedía es que continuábamos en la misma línea de mi mamá. No podíamos comprarnos quizá lo que nos gustaba que había en Argentina, porque nosotros vivíamos en Montevideo, pero nuestras vacaciones era venir a corrientes, a comer pizza, a ver todas las luces. Es decir, quizás veíamos cosas y nos podíamos llevar un par de cositas, pero nuestra economía no nos permitía todo lo que queríamos. Y en Uruguay, sobre todo en ese momento, hoy la moda ya está mucho más avanzada y hay muy lindas marcas, incluso nacionales, y muchas muy buenas marcas argentinas. La sobrehilo todavía no está. Pero no existía esa ropa para destacarse. Era o venir a Buenos Aires y en otro caso al Chuy también. Entonces lo que hacíamos muchas veces era hacernos nuestra propia ropa para destacarnos. Yo comencé a trabajar muy chica, iba a muchos castings, hacía muchos desfiles, y mi hermana siempre me ayudaba a hacerme algún vestidito para llamar la atención. ¿Puedo contar una influencia? No. No, chiquita. La de la mañana no me acuerdo. Ella era muy... Tenías 13 años, creo, y le gustó el primer chico. Se acercó a mí consultándome cómo podía ser ella, qué podía ser para gustarle a este chico, que quería estar diferente. Y un poco así empezó el juego. El juego de ella en su profesión y el juego también mío de lo que tenía que ver con la imagen y con la vestimenta. Y siempre que usábamos algo en alguna publicidad, en algún desfile o incluso en algún cumpleaños, yo me hacía toda la ropa para los cumpleaños de 15, siempre era de dónde es. O sea, no quedaba solamente en que teníamos algo particular, sino que eso que nosotras diseñábamos gustaba. Y gustaba masivamente. Porque creo que el secreto... A lo mejor me estoy adelantando. No, no, no. Vale, vale, vale. Me suele pasar. Pero creo que el secreto también de la Zorero es que logramos crear algo que en principio nos gustaba mucho a nosotras, pero también encontró en la gente, en las mujeres, algo especial. Con lo que se podía identificar y sentirse también personal. Y me parece que eso es algo que logramos muy bien, porque nunca nos traicionamos y a la vez estamos dentro del mundo de la moda. Seguimos las tendencias, pero siempre con nuestra esencia. Claro, digamos lo que nosotros... A ver, cuando yo vengo a vivir a Argentina, de alguna manera, mediante una conversación con Nati para cumplir este sueño de crear la marca, empezamos a analizar las marcas que en ese momento existían y sentíamos que esta identidad que tantos nos gustaba, que como les decíamos, viniendo mucho de lo que era nuestra mamá, no la veíamos en la Argentina. Y hasta me acuerdo de la pregunta de, ¿funcionará? Porque si nadie hizo este estilo, este estilo que tal vez seguramente conozcan, más entallado, los colores rojos, lo que resalta mucho las curvas de la mujer, en ese momento usaba muchísimo el modal, cortes princesa, y dije, mira, es lo que nos gusta, vamos a intentarlo. Porque lo lindo es que lo estamos haciendo por una pasión, no por algo comercial. Entonces, bueno, así es que surgió la marca y de a poquito fuimos creando, como nosotras decimos, más mujeres oreiros, ¿no? Que también les gustaba esta identidad. ¿Cómo definirá la mujer oreiro? ¿A quién visten? Somos igual muy distintas Adriana y yo. Y a su vez nos complementamos. Nosotros no nos vestimos igual. Podemos tener gustos parecidos, pero en el día a día elegimos cosas muy distintas. Y en eso también puede convivir el universo oreiro en nuestros locales. Puedes encontrar vestidos, como decía Adriana, que es con lo que más la gente nos identifica. Una silueta más pin-up, más ajustada, más la falda pencil. Pero mi hermana es bastante más clásica que yo y entonces también le gusta mucho todo lo que tiene que ver con las camisas, las blusas, los trajecitos, la parte de desastrería. Es en ese mix, creo, de dos hermanas con gustos similares, pero con puntos diferentes, porque también tenemos cuerpos físicos diferentes. Somos como una pirámide invertida. Mi hermana es grande de arriba y cuadrado de abajo. ¿Y qué hace cada una en la marca? Bueno, mirá, en realidad siempre la... Oíste todo. Pero las dos diseñas... Sí, nosotros siempre arrancamos una colección juntas, que es el punto inicial de la colección, justamente es la inspiración, el tema, el título. No solo nos basamos en lo que está de moda, sino en lo que a nosotras, por determinado momento, como decía en bien hoy, por un viaje, por un libro, por algo que nos despertó un interés, iniciamos una colección. Basados en una tendencia. Supongamos, ahora estamos trabajando en la colección de la Dolce Vita, que es una película, que hay mil libros, y también habla de un estilo de fiesta italiano. Después armamos juntas también un board, digamos, una carpeta de imágenes, que nos van a dar información para eso. Ahí es un poco donde siempre trabajamos juntas. Después empieza también, tenemos un equipo de diseño, donde nos empiezan a hacer bajada y un poco más de qué es lo que se está usando en el mundo para poder adaptarlo a nuestro estilo. No es que nosotras nos adaptamos a lo que está de moda. Hay cosas que están de moda y no las incorporamos porque no creemos que tiene que ver con nuestra identidad. Pero bueno, miramos qué colores están de moda, qué formas, qué siluetas son adaptables a esta colección que elegimos, en este caso la próxima, Bueno, la que estamos ahora es La Mujer Parisina, que se basa en un libro que habla de cómo ser parisina, vivas donde vivas y donde hayas nacido. Comiendo mucha margen. Comiendo muchos bices, comiendo muchas escaleras. Es muy simpático, es un libro no profundo, es un libro simpático realmente y alegre, pero que es lindo lo que habla de la mujer. De la mujer cómo se cuida. Y bueno, ese libro nos inspiró un poco a buscar la estética de una mujer parisina. En el caso de ahora estamos trabajando más en la italiana.